En principio, los datos que tenemos de Juana es que nace en Alicante, pero hay otros datos que hablan de arte en el año 1934, y tenemos que empezar a usarlo ya con los hijos familiares que todavía quedan por ahí, y falleció en Madrid en el año 1990. Pero cuando me planteaba cómo hacer esta conferencia, una de las cosas que tenía clara es que no podía hacer una biografía luso, o que era hablarles a ustedes. Precisamente porque la historia del arte de este periodo está en la práctica narrada casi en exclusividad a partir de la obra realizada por hombres. Entonces creo que hay que hablar un poco del contexto de artistas, aquellas artistas que se formaron y personalizaron durante la dictadura, primero desde una perspectiva de género, y su obra también me interesaría hacerlo así. Aunque como veremos, y aunque yo voy a hacer una lectura feminista de su trabajo, parto del hecho de que Juana no se consideraba feminista. Y esto lo voy a aclarar en bastantes ocasiones. Tengamos en cuenta que durante la dictadura, las mujeres, que además tuvieron una vuelta atrás en el fondo desde el punto de vista legislativo, incluso hacia derechos que se habían dado en el siglo XIX, recortes de derechos en lo que era la legislación de la época napoleónica, esa era la legislación en el fondo que se vuelve a asumir con la dictadura. ¿Qué eran las mujeres? Pues en realidad no eran las mujeres. Yo reivindico mucho el absente de las mujeres. Eran la mujer. Era en realidad un estereotipo con un pie abstracto, con unos estereotipos con unos formalismos muy claros de qué es lo que tenía que hacer, a qué edad, cómo, cuándo, cómo debía formarse, etc. Pero, obviamente, como en todo, siempre hay fisuras y, en este caso también, es decir, hay bastantes mujeres que estudiaron Bellas Artes, que tuvieron una formación en academias privadas de la época, que también las hubo bastante buenas, pero que el problema que tenían fundamentalmente era generar una continuidad desde la licenciatura a después la profesionalización como artistas, como docentes, como críticas de arte, que de todo hubo durante la dictadura. Pero, obviamente, en todas, ¿no? El papel como amas de casa, como esposas, como madres, se consideraba, también socialmente, de una manera generalizada, el prioritario. Es decir, que si tenían una dedicación artística, siempre era una dedicación artística considerada secundaria y, en muchos casos, una veleidad. Esto es claro porque se recuerda todavía más el papel de Juana. Además, las que eran artistas siempre tenían la consideración, aunque hubieran hecho estudios superiores, de que eran eternas aficionadas, ¿de acuerdo? Nunca había una consideración de que ellas podían estar, bueno, en igualdad de condiciones con sus compañeros. Comentaré algunos casos, ¿vale?, porque creo que es interesante. La historiografía, como digo, tampoco ha analizado todavía. Creo que hay mucho trabajo que hacer respecto... No sé si me escuchan bien por atrás. Sí. Ok, gracias. Respecto a la relación entre estas mujeres, estas artistas mujeres, y la llamada vanguardia artística tanto nacional como internacional. Es decir, todavía hay que trabajar mucho en ese sentido. Porque, ahora lo iré contando, Juana estuvo en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo, estuvo exponiendo en el Guggenheim de Nueva York, ¿de acuerdo? Y todo eso está totalmente desdibujado en la historia del arte español de esa época. También querría subrayar, reconstruir los vínculos que se establecieron entre esta generación de artistas, me voy a centrar, obviamente, en el caso de Juana, aunque yo he hecho una investigación más amplia de esa generación. Animo a todos aquellos y aquellas que queráis meteros en este tema, desde luego hay muchísimo que investigar aún. Bueno, la relación de esta generación con el llamado movimiento feminista de la segunda ola, porque era un movimiento que resultaba tan incómodo para las derechas como para las izquierdas, ¿de acuerdo? Porque, en el fondo, tanto las izquierdas en la clandestinidad como las derechas, obviamente, en el poder, estaban dirigidas por varones que eran muy reacios a perder los privilegios que el sistema patriarcal les otorgaba. Con lo cual, bueno, luego si quieren en el debate les contaré algunos casos muy interesantes, como por ejemplo la obra de Cecilia Bartolomé, etcétera. Aun con esta situación, y por eso les decía que ahí es donde se me fortalece una persona como Juana Francés, creo que tomar la decisión de estudiar, de profesionalizarse, de exponer, de participar activamente en la vida artística española, como hizo Juana, que aparte fue una carrera clarísima de una alta continuidad, de una internacionalización muy potente, para mí ya era, de alguna manera, significarse, plantarse ante el sistema y era una manera de emanciparse, de empoderarse. Es determinante, creo que, sí, me he saltado una diapositiva, bueno, me voy a la segunda, ok. Es determinante también indicar que una parte importante de las revisiones historiográficas que se han realizado durante estos años no se han hecho desde la academia, es decir, desde la universidad, sino que casi todo se ha hecho en exposiciones. En el caso de las artistas mujeres, las individuales, la práctica totalidad de individuales, se hacen en sus entornos locales y es muy difícil que de esos entornos locales, después, esas necesarias investigaciones que se hacen en los museos salten a entornos más amplios. Ese es un problema que tenemos. Y luego, el segundo problema es que hay una carencia bastante marcada por exposiciones de tesis que analicen esta cuestión, ya sea en las distintas comunidades autónomas como a nivel nacional. Cristina Noalart es una investigadora en la que estuve en su tesis doctoral, Noara Mucho, que hacía un estudio clarísimo de cuál había sido la participación desde el origen del Reina Sofía hasta la actualidad de artistas mujeres. Los tantos por ciento eran para ponerle a uno los pelos de punta. Debo, sin embargo, indicar que, por ejemplo, en el IBAM sí que se hizo una excepción el año pasado, precisamente en una exposición que comisaría yo, que se llamaba Contratiempo, medio siglo de artistas valencianas, en la que atravesábamos desde el año 29 hasta el año 80 qué había sido de las artistas de esa época. Les puedo decir que fue, para mí, una experiencia como profesional muy interesante, pero era una experiencia fundamentalmente política, porque logramos que expusieran, dentro de nuestro museo más importante y uno de los más importantes de España, artistas que habían tenido una gran o importante trayectoria personal en los años 70, pero cuyo trabajo prácticamente no se había visto, y que por primera vez, con 70 y tantos años, entraban en un museo. De acuerdo, entonces, para mí fue muy tierno y muy político también. Yo las llamaba mis emergentes de los 70 años, porque eran artistas emergentes. Y esto, en este sentido, todavía, como comento, hace falta trabajarlo mucho. Y en el caso de Juana en concreto, vuelvo a ella, me parece todavía un poco más dramático. Se han hecho exposiciones de Juana, sí, pero como digo, de nuevo, en la periferia. Exposiciones en las que, en algunas ocasiones, se han hecho con mucho cariño, pero ha faltado, quizá, un trabajo importante de conceptualización del trabajo de Juana. Y, por supuesto, todavía no se ha hecho el gran proyecto, que ponga en evidencia la interesante producción de Juana, muy desconocida. Luego, quizá, ustedes me dirán si conocían alguno de esos trabajos. Sobre todo, teniendo en cuenta la generosidad inmensa que ella tuvo, porque dividió toda su obra en cuatro lotes y lo donó a cuatro museos. Al IBAM, al Museo de la Seguridad de Alicante, ahora se llama MACA, al Reino Sofía y al Museo Pablo Serrano de Zaragoza. Como digo, la suerte que tenemos en un caso como este es que no está repartida la obra en colecciones privadas, que también las hay muy buenas, sino que tenemos una ingente obra en los museos que, lamentablemente, yo creo que, salvo alguna pequeña excepción, no se han ocupado del papel de la obra de Juana en exceso. El periodo anterior, por contextualizar a la formación de Juana, que son los años previos a la dictadura, fueron años, yo les puedo decir, los he trabajado y son fascinantes. Es una época de crecimiento sin parangón de la incorporación de las mujeres a la vida profesional. Es decir, piensen que es en la Segunda República cuando las españolas pueden operar, ya de una manera clara, en el ámbito político, pueden ser elegidas para participar democráticamente y pueden, obviamente, también votar. Y era una nueva mujer que llevaba cocinándose, en realidad, desde principios de siglo. Pensemos que en 1910 es el año en el que la universidad se abre a las mujeres. Es decir, las mujeres pueden empezar a estudiar cualquier tipo de carrera, prácticamente cualquier tipo de carrera. Y eso se iba gestando y esta generación fue la que había, en realidad, llegado a ese punto como de madurez y de visibilidad. Les traía un par de cuadros de esta imagen de nueva mujer emancipada, estudiante, con el pelo a los garzons, de esta maravilla de cuadro que está en el Reina Sofía. Pero también la imaginería de mujeres fuertes, que bien conoce la profesora Santamans, porque fue parte de su tesis doctoral, comprometidas y seguras en, por ejemplo, en la carterería de esta interesantísima artista, Juana Francisca, que trabajó mucho, sobre todo, en la Valencia, capital de la República. De acuerdo, en el año 37. Aunque ella no era valenciana, pero bueno, en el año 37, Valencia fue un centro cultural, político, pedagógico e internacional. Fue una cosa verdaderamente increíble. Obviamente, todos estos imaginarios, crecidos tan lentamente, van a quedar truncados al finalizar la contienda y ganar los franquistas. Y con la llegada al poder del franquismo y los siguientes casi 40 años de gobierno nacional católico, va a haber, obviamente, víctimas de todo tipo, represaliados, asesinados y exiliados. Pero debo indicar también que las mujeres, sea cuales fueran, si eran de derechas o de izquierdas o lo que fueran, daba igual. Todas ellas, al final, eran víctimas, ¿no? Porque se aplicó sobre ellas una legislación que controlaba su profesionalización o la impedía en la mayor parte de ocasiones y también su emancipación, con un instrumento de control que fue la sección femenina. En los años de la autorquía, que son los años en los que Juana intenta salir del cascarón, la sección femenina vela para que las mujeres acaten el viejo papel asignado de la ideología patriarcal. De hecho, creo que caló muy bien. Es decir, no sé, las mujeres de mi generación tienen mujeres que fueron educadas en esa situación y les caló de manera muy profunda. Por ejemplo, que entiendan ustedes que la subordinación de una mujer casada al marido era total, con este código civil que les he comentado antes de finales del siglo XIX, que se volvió a poner en marcha en ese momento. La formación académica, en realidad, no estaba prohibida, pero era entendida en clave de necesidad o en las clases pudientes como una ligereza, y una manera adecuada para barnizarse culturalmente, para encontrar también un marido de una clase social. Esta era un poco la idea. En esta España pobre, reprimida, absolutamente pacata, que no formaba a las chicas, sino que las domaba, como dijera doña Emilia Pardo Bazán, se cría Juana. También Juana tuvo la suerte de que cuando ella empieza a estudiar a finales de los años 40, ya en los años 50 la cosa empieza a cambiar. Estamos en una España desarrollada con la instalación de una economía libre de mercado que necesita la incorporación de mujeres, y en este sentido se promulga una ley, que es la Ley de Igualdad de Derechos Políticos Profesionales y del Trabajo de la Mujer, una ley del año 61, que además fue promulgada por una mujer de la sección femenina, una abogada de la sección femenina, Mercedes Formica, en contra de Pilar Primo de Rivera, ahí tenían como una pugna, pero era una manera absolutamente necesaria, porque el propio país, es decir, no es que quisieran abrir las puertas a las mujeres, sino que el país necesitaba mucha más mano de obra de la que había. Entonces la mano de obra femenina era una mano de obra más barata y era bastante abundante. ¿Cuál era el contexto artístico de Juana? ¿Qué artistas entonces conocía Juana anteriores a su generación? Bueno, la respuesta es que Juana conocía a muy pocas. La mayor parte de las artistas pioneras del primer tercio del siglo XX se exiliarían, como fue el caso de Maru Jamayo, de Remedios Varo o Manuela Ballester. Otras sufrieron un proceso de depuración. Las hubo también que eligieron una especie de exilio interior, como fue el caso de Ángeles Santos, la pintora que les he puesto antes el cuadro de la tertulia. Y luego había toda una serie de artistas más favorecidas, como era el caso de Menchugal, que pertenecía a una familia acomodada, o Sofía Morales, que era una falangista, y que vivía de su trabajo como periodista en revistas falangistas. Por otro lado, ambas verdaderamente pintoras excepcionales, debo decir. Pero eran pintoras que toman una fórmula pictórica no ideologizada. Es decir, géneros que, dentro de la iconografía que tradicionalmente se concebía propio de mujeres, como podía ser el paisaje, como pudiera ser el bodegón, digamos que no saltara más allá, que no generara problemas. ¿Y qué pasaba con las exiliadas, que habían tenido como su momento, digamos, de visibilidad potente en los años 30? Pues que tanto ellas como ellos, tanto las rojas como los rojos, en el fondo, acabaron censurados por el régimen, invisibilizándose todo lo que había ocurrido en los años 30, con lo cual una generación de artistas como Juana no tenía en ningún momento, no solo referentes femeninos, en muchas ocasiones también carencia de referentes masculinos, en concreto de esa generación de los años 30. Respecto a las corrientes artísticas contemporáneas, tras la guerra se había producido un cambio de tercio, alentado no solo por el exilio, sino también por el franquismo, que apoyaba un arte bastante academicista y conservador, como recordarán, por ejemplo, que ya se había hecho un ensayo en el Pabellón Español de la Bienal di Venezia de 1937, que fue inaugurada por el Duce y por Hitler, ¿de acuerdo? Ahí llevábamos, o sea, era como el pabellón espejo contrario del pabellón que había habido en París en el año 37, el pabellón de la Exposición Universal donde está el Guernica. Es decir, que digamos que ya se ensaya en esa Exposición Universal. O sea, hay una serie de lenguajes, de discursos formales, que obviamente estaban ligados a determinadas actitudes ideológicas, y durante la autarquía, digamos que los ramalazos de lenguajes más renovadores, si bien no desaparecen del todo, pero digamos que no van a ser en absoluto apoyados por el régimen. Sin embargo, de nuevo, en los años 50, y otra vez vuelvo a hablar en contexto de Juana, la primera Bienal Iberoamericana, donde ya de hecho va a participar Juana, cambia el paso, al menos de cara al exterior, del soporte institucional hacia un arte contemporáneo que estaba ya claramente ligado a la vanguardia internacional. Es decir, en pocos años, por ejemplo, estas bienales van a apoyar sin ningún tipo de duda el informalismo. La abstracción también debo decirles, y luego si quieren lo comentamos un poco más. Obviamente, como no tiene un significado político visible, podía ser fácilmente instrumentalizada por el régimen, cosa que no va a ocurrir, por ejemplo, con otras fórmulas como va a ser Estampa Popular Valenciana o el Popar ya en los años 60, que es otra película. Esta apertura estilística del franquismo coincidiría también con una actitud por parte de las artistas de esa generación que empiezan ya a intentar escaparse del estereotipo del ángel del hogar, situación que está perfectamente ilustrada en una figura que yo creo que es rebelde, claramente rebelde, que es Juana francés, y que va a proponer en su primer trabajo un imaginario femenino de carácter alternativo. Yo creo que en este trabajo lo más interesante, en el caso de Juana, es la iconografía que propone. Ella estudia, vale, ella nace, como hemos dicho, no sabemos si en Altea o en Alicante todavía, tiene un matrimonio, o sea, se debió fugar o algo así, no queda muy claro en los textos que yo he leído, tiene un matrimonio que no acaba de funcionar muy bien, siendo muy muy joven, y ya a mediados de los años 40 estudia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, terminando, como les digo, en el año 49. En la Academia de San Fernando tiene la suerte de ser alumna, entre otros, de Vázquez Díaz, y también de coincidir ya con muchos artistas de su generación bastante interesantes, como César Manrique, con Farreras, con Mampasso, por ejemplo. Ya en la facultad, como había ocurrido, por ejemplo, también en los años 20, con el caso de Manuela Ballester, hablo de Manuela Ballester, igual no todo el mundo la identifica, era la pareja de Josep Renau, ¿de acuerdo? Pero ya en la facultad, como le pasó a Manuela, se da cuenta de que no siempre las mujeres son bien recibidas, hace una exposición de carácter colectivo con otras compañeras de su clase, las chicas siempre eran minoría en esta generación en clase, y se las denomina, un crítico las denomina, despectivamente, el grupo del ovario. En este sentido, pues, recordar también bastante, por eso les quería decir, por ejemplo, voy a citar a Buñuel, que no es una persona precisamente ligada a la derecha, en la residencia de estudiantes, cuando intentó sonrojar a Marú Jamayo, convocando un concurso de menstruación y dejando caer que era el único concurso que Maruja podía ganar, ¿de acuerdo? Es decir, que era una cosa bastante fuerte, ¿no? En paralelo a los estudios universitarios, a finales de la década de los años 50, Juana Francesc cumple con el servicio social, que no sé si habrá alguna señora que hizo el servicio social aquí ya, o igual ya no hay nadie, bueno, bien. Es interesante, de todas maneras, porque el Museo Pablo Serrano, yo no los pude exponer en la exposición de Valencia, pero el Museo Pablo Serrano guarda los cuadernos de apuntes con patrones de ropa que hizo Juana en esos años. Para que os hagáis una idea, el servicio social, que duró hasta el año 78, era el paralelo femenino al servicio militar obligatorio, ¿de acuerdo? Entonces, pues las chicas entre 17 y 35 años que quisieran ejercer una profesión liberal, ser funcionarias del Estado, que quisieran sacarse el carnet de conducir, que quisieran obtener el pasaporte para salir, cosa que era el caso de Juana, que se quería ir, ahora veremos, se va a ir a París con una beca. Pues todas ellas tenían que hacer su servicio militar, que era un paralelo, obviamente, en femenino, que duraba entre tres y seis meses la parte, digamos, de formación, obviamente como un control del régimen, buscando estas clases, eran clases de costura, clases que enseñaban cocina, puricultura, ¿de acuerdo? Es decir, y después de esta primera fase como de adoctrinamiento, perdón, había que hacer el servicio ya pues en escuelas, en hospitales, pero también, por ejemplo, en instituciones dependientes de los obispados, ¿de acuerdo? Cuidando, por ejemplo, pues a los obispos y a la curia en general. Una vez cumplido este servicio social, ya Juana dispone de un pasaporte y viaja en 1951 a París, y esto también me parece interesante, ¿no? Una mujer de esa generación se va sola a París y a Italia con una beca que consigue del gobierno francés. Esto es muy interesante porque, aunque digo que el papel, por ejemplo, de un basquetilla, ahí ven, por ejemplo, una pieza del año 27, me parece que ya pone en evidencia el tipo de profesor que tenía Juana, es decir, no era una persona encadenada a la tradición en absoluto. Era importante, pero cuando llega a París, lo que hace es contactar con la vanguardia internacional del momento que le vuelve, como dirían los argentinos, le vuelve la cabeza, ¿de acuerdo? Totalmente. Pero luego, y esto me parece interesante también, en su viaje a Italia, lo que va a mirar fundamentalmente, o lo que le va a interesar fundamentalmente, es la pintura italiana del 480 y, fundamentalmente, Piero de la Francesca. En ese sentido, ese mismo año, ya en el año 51, va a ser seleccionada para la primera Bienal Hispanoamericana de Arte, como les he comentado antes, a la cual fue en muchísimas ocasiones, y realiza ya su primera exposición individual en el año 52. Estamos hablando de una persona que prácticamente salía del cascarón y ya tenía una cantidad, porque también había una minoría de personas, pero ella debió hacerlo verdaderamente bien, o sea, debió jugar bien sus cartas. Esta es la etapa de la trayectoria quizá más desconocida de Juana. No sé si alguien había visto piezas de Juana de esta época. ¿Sí? Brava. Es la época que se ha venido a denominar figuración hierática. Como ven, tiene tanto ecos de Vázquez Díaz, como tiene ecos también, si quieren, de esa pintura italiana y también de otras vanguardias. Y son siempre figuras como bastante sintéticas, con un color en muchas ocasiones contenido o muy básico. ¿De acuerdo? Figuras estáticas, como he dicho, y con una gran abundancia de iconografía femenina, que es lo que a mí me interesó mucho en el caso de Juana. Ella misma manifestaba que no era realista, sino que interpretaba de manera personal lo contingente. Ella llamaba a su trabajo, a este trabajo, expresionismo tranquilo, que es una cosa como un poco marciana, la verdad. Pero bueno, era esa idea de lo cuento todo, pero me contengo, ¿no? Es decir, expresionismo tranquilo. Y yo creo que en ese sentido, quizá lo que sí podemos hacer es explicar metafóricamente este trabajo, ¿no? Que creo que cuenta más de lo que en una primera lectura de él nos ofrece. Juana nos podría parecer que en un primer momento continúa dentro de la tradición vigente, que se vio incluso durante los años 30, de acuerdo, durante la República, de las mujeres madres. Mujeres madres, las mujeres heroicas. Es decir, al principio de la guerra piensen ustedes que aparece la figura de la miliciana y de la mujer empoderada y de la mujer política. Pero en la segunda parte de la guerra a las mujeres ya les impiden estar en el frente y se cultiva de manera muy clara, desde la propaganda de la República, la idea de la mujer madre heroína y que tiene que formar a sus hijos en la libertad. Es decir, con ese papel formativo tan importante. Pero, si se dan cuenta, en los dos cuadros que les traigo aquí, no tenemos la idea de familia nuclear. Es decir, tanto en el cuadro mujer con dos niños, que pertenece... Ahora no recuerdo cuál pertenece al Reino Sofía y cuál al Maca. Pero unos del Reino Sofía y otros del Maca. Como maternidad, de acuerdo, son una mujer con dos niños. No hay varón. Deja la puerta abierta, estamos años 51-52, a la representación de un número bastante grande de viudas que había en ese momento. Pero a mí me parece que va más allá. Yo creo que también está hablando de la madre soltera, que además era una figura denostada absolutamente por el régimen y que se asimilaba claramente la idea de pecadora. Eran personas que las mujeres que eran madres solteras prácticamente no podían tener una vida social en su entorno. En paralelo, realiza varios cuadros en los que la iconografía femenina también tiene otras novedades. De nuevo, son piezas muy contenidas, casi solitarias, que no se comunican, que aunque miran al espectador prácticamente no insinúan la boca y eso quizá ya cobra nueva naturaleza en este cuadro que me costó mucho encontrar. Al final encontré una colección en Madrid que se llama Silencio del año 53 y que fue la portada del catálogo de a contratiempo. Yo mucha de la investigación que he utilizado para trabajar el papel de Juana lo tendría que haber dicho desde el principio, disculpen, pero se lo debo a una gran historiadora y especialista en Juana francés que es Natalia Molinos, de acuerdo, que hizo su tesis doctoral sobre el caso de Juana. Natalia identifica esta obra con la autocensura. Bueno, no todas las lecturas coinciden, sin embargo, por ejemplo, Noemí de Haro, que es otra historiadora que ha trabajado también mucho, sobre todo el caso de los años 60 y Estampa Popular, piensa, y yo estoy más con ella quizá, que es un brazo que surge de la parte inferior y que puede pertenecer a alguien que niega la palabra del personaje porque en realidad, si se dan cuenta, no parece que salga de acá sino de abajo. Con lo cual estaríamos hablando ya no tanto de un tema de autocensura, por cierto, también muy interesante en esa época, porque la autocensura obviamente se dio no solamente en artistas mujeres sino también en artistas varones hasta el año 75, 76, 77, es decir, tenían mucho cuidado porque, claro, acababan en la cárcel, pero creo que en este caso está hablando directamente de la censura. Son interpretaciones, como verán, de ambos cuadros, los dos que les he puesto, con lecturas que yo creo que pueden ir más allá que la siempre interpretación de que se trata de una figura de una madre con dos niños o de una señora que de repente se ha puesto la mano en la boca, es decir, que irían más allá que esto. Como les he dicho, son con estas piezas con las que participa en la Bienal Iberoamericana y en ese momento, Juana, es que está clarísimamente en el vórtice de los sucesos artísticos más importantes que están pasando en España. En el año 53, de hecho, asiste al primer congreso de arte abstracto en Santander, que fue un congreso organizado por Fernández de Lamo, que fue la cita fundamental en el camino a las vanguardias abstractas españolas, al nuestro informalismo de la segunda mitad del siglo. Ese mismo año, va a presentar también su segunda individual, en el año 53, en la Galería Biosca, otra galería que fue, era una galería muy importante con un papel modernizador del arte español en esos años verdaderamente sin parangón. A mediados de la década, Juana ya ha dejado la pintura figurativa, y ha entrado de boca en la abstracción. En el año 56, ahí estamos viendo como 54, 55, 56, durante una exposición que tiene en el Salón del Prado del Ateneo, y quizá los más mayores recordarán el papel que tuvo esa sala durante las vanguardias españolas de la dictadura, que era el sitio, por no decir casi, el único sitio en Madrid, donde había exposiciones con catálogo de los más importantes artistas modernos de ese momento. En esa exposición, va a conocer a Pablo Serrano, al escultor Pablo Serrano, que va a ser ya su compañero desde entonces. En ese momento, bueno, voy a mostrarles ya algún cuadro, y luego voy atrás. En ese momento, Juana está cultivando un informalismo que al principio va a tener una versión como más gestual y atmosférica, y luego va a ser más matérico. Esta sería como la primera etapa en ese informalismo. En el año 57 funda, junto a Serrano, a Millares, a Canogar, a Feito, a Saura, a Suárez, a Rivera, y a los críticos, José Aillon y Manuel Conde, el grupo El Paso. Pero, sin embargo, va a ser marginada prácticamente de manera inmediata. Va a ser expulsada junto a Antonio Suárez y se aduce que la calidad de su trabajo no era buena. ¿De acuerdo? Que era una mala pintora. Claro, este es un tema que ha estado prácticamente callado, que los compañeros de generación prácticamente no han hablado. Martín Chirino, recuerdo yo ahora mismo una entrevista que le hicieron en el año 2002 en el que habló de la figura de Juana, que ya había muerto unos años antes, y decía, bueno, es que efectivamente nadie quería hablar de lo que había pasado en aquel momento. Entonces, había como un mutismo alrededor. Yo tuve la fortuna de ser muy amiga de Arcadio Blasco y le hice una entrevista a Arcadio, ya hace muchos años también, a principios de... bueno, pues hace 20 años, a Arcadio, porque yo quería hacer una exposición de Juana. O sea, yo quería como fuera hacer una exposición de Juana, que no conseguí. O sea, presenté proyectos en varios sitios y me dieron calabazas en todos, lamentablemente. Pero le hice una entrevista, porque yo quería saber qué había pasado. Y a mí Arcadio me dijo que en realidad lo que había pasado es que, en realidad, salgo en cuento de esto, Saura había pretendido a Juana amorosamente y que Juana lo había rechazado y que él, que era en realidad el líder del grupo, el que mandaba ahí, se la había quitado de encima. Esto es lo que decía Arcadio y que yo luego, por ejemplo, he hablado con Natalia y se lo he preguntado. Ella también me decía sí, sí, esta es también la información que yo tengo de lo que pasó ahí. La expulsión de Juana francés por una presunta discriminación sexual no la alentó, sin embargo, a manifestarse públicamente al respecto, más bien al contrario. Esto es bastante interesante, ya que, en el fondo, asumió un discurso tibio sobre su situación como mujer en la escena profesional del arte contemporáneo que, sin embargo, en las entrevistas, y ahora les voy a leer algunas entrevistas, que, sin embargo, no coincide con el recuerdo que tiene Arcadio, que hablaba, de hecho, de la relación de Juana con los sobres como de odio al macho. O, en el caso de Farreras, también recuerda el enfado que cogió Juana cuando, en aquella exposición que les he hablado de juventud, las calificaron del grupo del ovario. Es decir, que era una persona guerrera. Sin embargo, luego, esta actitud más beligerante no la trasladaba a la escena pública. ¿Luchaba Juana, en este sentido, en su papel público por ella? ¿Luchaba por las mujeres? Yo creo que ese esfuerzo de Juana, y estoy dando opiniones, quiero que quede claro también, por mantener su labor artística en igualdad de condiciones de visibilidad y profesionalidad respecto a la de los artistas varones de su generación, es una reivindicación desde lo personal. Y su actitud respecto tanto al feminismo como a ese totum revolutum que podemos envolver en la calificación de femenino, es claramente de soslayo, es decir, o de rechazo, claramente de rechazo. Por ejemplo, les voy a leer algunas pequeñas declaraciones de Juana. En el año 74, le preguntan en Arteguías, que era una revista muy importante en ese momento, sobre la relevancia del hecho de ser mujer en su trabajo, y contesta, abro comillas, pretendo realizar mi obra no como mujer, sino como persona. Y ante una pregunta sobre la desventaja de ser mujer artista, responde bastante ambiguamente y dice, abro comillas de nuevo, la situación en mi profesión creo que es la misma que en otras actividades que desarrolla la mujer. Más rotunda, se muestra en una pregunta similar que le hacen en Diario Femenino, no sé muy bien, está en la tesis de Natalia, pero Natalia no daba la fecha, y dice, creo que no, cuando le preguntan algo similar, si se siente discriminada, dice, creo que no, que hoy, y en este aspecto, no hay discriminación, llega a afirmar. En otra época, en la que ser pintora constituía un pasatiempo o una labor de adorno, la mujer con vocación sufría, pero estas cosas se han superado, afirma a principios de los años 70, que claro, sabemos lo que pasaba a principios de los años 70. También, en una entrevista más larga, que le hacen en el año 1975, coincidiendo con el año internacional de la mujer, escribe un texto en el que sublima la capacidad de cambio que posee la vocación y la voluntad artísticas. Entonces, llega a decir, no hay que trabajar como mujer o como hombre, hay que trabajar como ser pensante, como persona, no tenemos que colocarnos un numerito en la frente nosotras mismas, los altos, los bajos, los rubios, los morenos, los hombres, las mujeres, como si fuera lo mismo ser rubio, que ser mujer. Quiero decir, que hay como una especie de confusión ideológica por su parte, y dice, hay muchas mujeres actualmente que ejercitan un trabajo solo en espera de encontrarse el marido que les va a mantener después durante toda su vida. Si nosotras conseguimos mentalizarnos como personas, imponiendo nuestra vocación, sea cual sea, con todos sus riesgos, obtendremos por añadidura el respeto y el reconocimiento debido, cueste lo que cueste. Así que, y acaba ya con una frase lapidaria, dice, todo está en nuestras manos. Bueno, no sé, Juana volcaba la responsabilidad de la emancipación femenina a la necesidad de mantener una actitud proactiva en el trabajo, en la esfera pública, obviando, sin embargo, que la coyuntura política del contexto sociológico español cercenaba prácticamente de raíz y al menor intento esa emancipación. Es decir, que ya había que ser muy, 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 muy guerrera, como había sido su caso, para lograr eso. Pero claro, no todo el mundo tenía también su, experimentó su coyuntura, ¿no? Pese a que, y esto es bastante interesante también, Juana, Francés, yo creo que, si me permiten, los cuadros de finales de los años 50, para mí son, y los he visto en directo en muchas ocasiones, en el IBAM o sobre todo en el Reina Sofía y alguna vez también en el Maca, me parecen los mejores de su producción, son bastante buenos. Por eso, claro, también resulta llamativo su expulsión del paso, ¿no? Ella, de todas maneras, como digo, concibe su trabajo informalista de estos años como autorretratos, ¿no? De hecho, elimina, aún así, elimina de su carrera el nombre de pila. Es decir, ella firmaba, como pasó también con Lee Krasner, por ejemplo, firmaba sus obras, dejándolo en un lacónico y neutro jota francés. ¿De acuerdo? Algunos de sus compañeros, analizando estos trabajos de esta época, calificaban, de hecho, de masculina su pintura, lo que, obviamente, dejaba entrever que su análisis, o sea, bajo su análisis, que asumían que las mujeres eran incapaces para hacer un trabajo de la fuerza expresiva que mantenía el trabajo de Juana francés, ¿no? Y luego, claro, también inoculaban en su trabajo como una cierta aura de heroicidad, ¿no? Que estaba, en realidad, relacionada con la idea de excepcionalidad en ese ámbito. Les voy a citar, por ejemplo, a Farreras, ¿no? Que con intención, eso sí, elogiosa, dice, abro comillas, ante cualesquiera de las obras que caracterizan sus diferentes épocas y periodos, nada podría hacer pensar que detrás de esa fuerza expresiva y plástica de estas potentes composiciones realizadas con pintura y arena, exista una presencia eminentemente femenina. Eso dicho por los artistas. Vamos a escuchar la opinión de un crítico de arte, Sánchez Camargo, no hablando de Juana, hablando de otra artista, pero que me parecía interesante para que me dieran cuál era el contexto de la crítica y lo que se apoyaba, abro comillas, la cita de Camargo es del año 55, esto es importante también citarlo, dice, suele ser un elogio para la mujer que pinta afirmar que su obra parece hecha por mano de hombre. Cuando así sucede, es casi seguro que esa obra tiene un parentesco con la producción de un artista masculino. La mujer en el arte es por predisposición imitativa, aún sin darse cuenta de ello, encima, que encima ni se dan cuenta. Vamos. No es capaz de crear su propia obra con rotundidad de feminidad y menos de presentar un camino nuevo. No solo es que la obra de cualquier mujer fuera imitativa y sincapacidad de innovación, sino que, como he comentado, para Sánchez Camargo las mujeres son cándidas y no tienen capacidad de razonamiento. La capacidad creadora de las mujeres seguía, por tanto, centrada en el útero, mientras que parece que la de los varones había bajado del cerebro a las zonas genitales. La pintora Amalia Abia, no sé si han leído sus memorias, pero yo recomiendo encarecidamente las memorias de Amalia Abia, que era mujer también de un pintor informalista. Contaba en un encuentro en los años 60 con Salvador Dalí que este afirmó, y abro otra vez comillas, de mujeres pintoras no quiero saber nada. Las mujeres no tendrán nada que hacer en materia de arte porque les faltan los testículos. ¿No? Es que les faltan. Lo cual, en realidad, conectaba con una idea que estaba tanto en autores como Picasso también, como Pollock, que afirmaban de una manera u otra, de manera más clara, el caso de Pollock, que pintaban con su pene. Interpreto yo, interpreto, y de nuevo interpreto, la actitud pública de esta pública indiferencia de Juana Francés respecto al hecho de ser mujer reivindicando ser considerada persona y la defensa denodada por un arte asexuado, universal, en el fondo como una estrategia de resistencia para intentar colarse en un mundo de varones y no ser demasiado conflictiva ni demasiado combativa. Y creo que, quizá en este sentido, le funcionó. Hay otra cuestión interesante y es que la práctica totalidad de artistas que yo he estudiado de esta generación, sus parejas eran varones. Bueno, varones sí, sus parejas casi todas eran varones. No quería decir que casi todas sus parejas eran artistas. ¿De acuerdo? Como he indicado antes, en este momento, para que las mujeres pudieran formarse, la capacidad para que las mujeres pudieran formarse, se había incrementado. Sin embargo, el hecho de que pasaran de la licenciatura a la profesionalidad, ahí, mientras que en la facultad sus compañeros eran colegas, en el momento en el que estaban ya dentro del ámbito público, se convertían en pigmaliones. las mujeres. Ellas iban detrás y ellos abrían camino. Es decir, prácticamente, en este sentido, les puedo decir que se ha acusado a Juana Francés de haber entrado en el paso por Pablo Serrano, cuando, según y de nuevo vuelvo a citar a Natalia Molinos, fue al contrario. Fue Juana la que le abrió el paso, nunca mejor dicho, el paso, a Pablo Serrano. A finales de los años 60 y la década de los años 70, quizá estos trabajos ya sí los conocerán ustedes más, se vislumbra en muchos artistas una conciencia política y social más marcada o al menos más declarada, que coincide en la obra de Juana con sus series El hombre y el campo o El hombre y la ciudad. De hecho, hacia 1963, Juana Francés ya había introducido, como les he comentado antes en su pintura matérica, muchas alusiones a la figura humana, y a partir de más o menos del año 65, empieza a hacer bastantes collage y assemblage que hablan sobre el drama de la experiencia del ser humano contemporáneo. Yo creo que esta idea, que se daba en muchísimos artistas de esa generación, proyectada dentro del contexto de una dictadura, obviamente iba más allá de este discurso genérico. Yo creo que iba más allá de este discurso genérico. Concretamente, El hombre y la ciudad, del que les traigo este ejemplo, del año 64, este es un cuadro del Reina Sofía, de los que Juana depositó, donó al Reina Sofía. Es una serie que se aleja del cuadro tradicional, caminando hacia la tridimensionalidad, recurriendo al assemblage, mezcla, además, figuración y abstracción, en algunas ocasiones con algunos puntos de comicidad, de pintura visionaria, depende yo creo del tipo de época en la que realiza este trabajo. Y realiza, además, lleva a cabo en los bajos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que fue un lugar también muy importante en los años 70, una exposición con toda esta obra. Y voy de nuevo a remitirme a la propia Juana. Dice, detrás del paso me fijé en la tierra y aparecen ciertas sugerencias de paisaje y mis cuadros tienen nombres de pueblos españoles, de la tierra, y de la tierra es irremediablemente necesario pasar al hombre y del campo a la ciudad. Con este paso, alrededor del año 63, dejo el informalismo otra vez, se empiezan a marcar abstractas figuras humanas que van a cristalizar en la serie que llamo El hombre y la ciudad. Como les digo, esta serie funciona como una distopía del futuro de la humanidad que Juana trabaja en sintonía con otros artistas y que prevén que va a ser desastroso. Las cuestiones que trataban estas piezas de nuevo vuelven a la idea del aislamiento que hemos visto en los primeros cuadros de Juana y de la soledad. Es decir, que yo creo que ahí de nuevo ella vuelve, esa figura humana no la abandona. En el fondo, creo que hay una continuidad y es la idea del ser humano sin identidad en la multitud. La utilización en ese momento de las nuevas tecnologías, de las maquinarias, de la sociedad de consumo que aquí se trabaja en paralelo y de una manera distinta a como, por ejemplo, van unos años después a trabajar la equipo crónica. Decía Juana, de nuevo cito a Juana, Siento la angustia de esta especie de monstruo, la contradicción entre el orgullo del hombre por el progreso que creo y que la ciudad simboliza y el atropello que estas fuerzas ejercen sobre su creador, la criatura que tiene su propia dinámica y se traga al hombre. Mis personajes no luchan, no gritan, no se rebelan, miran implacables e inamovibles, es que no representan al hombre mismo sino a esas fuerzas que pueden y deben provocar su angustia y su rebeldía. En los años 70 va a generar además también toda una serie de piezas que no he podido traer ninguna porque no he conseguido imagen que son las torres de participación y de la serie de las, en este caso sí, bueno aquí les pongo otra pieza de los 60, disculpen, y una de los 70, a las estructuras que son piezas que tienen un componente escultórico pero también situacional, participativo hacia el espectador. A partir, sin embargo, de los años 80, no solo ellas sino prácticamente todos los artistas de los años 70, van a abandonar esos discursos políticos o políticos amagados si quieren y van a seguir la estela de la corriente que defendía la pintura-pintura, entonces ella se va a concentrar ya en los últimos años de su vida, en el desarrollo, otra vez de pintura abstracta, pero mucho más suave, más colorista, menos rudo y angustioso, con mucha joie de vidro, pese a que ella a finales de esta época estará bastante deprimida, que son las series Cometa y fondo submarino. Como hemos visto, fundadora del grupo El Paso, Juana Francés presenta una evolución artística estrictamente alineada con el devenir del arte contemporáneo español desde los años 50, es decir, desde las primeras tentativas abstractas, pasando por el informalismo, las posturas comprometidas influidas por el neodadá y el surrealismo, hasta la sintonía con las actitudes pictóricas de los años 80. Sin embargo, y pese a haber participado en las más importantes citas internacionales de su época, bienales hispanoamericanas, bienal de Sao Paulo, bienal de Venecia, a pesar de haber representado a la vanguardia española en exposiciones punteras en los años 60, como Before Picasso, After Miró en el Guggenheim de Nueva York, o en el año 62 en el proyecto Modern Spanish Painting en la Tate Gallery de Londres, lo cierto es que su aportación creativa, yo creo, no ha sido suficientemente reivindicada y su papel en el arte contemporáneo español ha sido muy poco estimado. Yo creo que la razón es obvia, ser mujer en un contexto artístico español de los años 50 y 60, y tras su muerte y una vida artística preñada de éxito, lamentablemente, a su trabajo lo que le esperó es un inquietante silencio en el que se mantiene casi prácticamente hasta día de hoy. Gracias. Aplausos. Aplausos.